Cuidado con la red. ¿Preparados? ¿Me permite sacar la espada? Eso depende, señor. ¿Ustedes de los buenos o de los malos? Créame, soy el bueno. Pues, con esa antifaz a mí me parezco un ladrón. Francisco, ataca. ¡Vamos! ¡Ven aquí, González! ¡Sánchez, ¿qué? Vamos. ¡Roden! ¡Roden! ¡Vamos! ¡Acabé con él! ¡Levanten, se inviertan! ¡Cobates! ¡No puedo hacerlo todo yo! ¡Usted está loco! ¡Bájenme de aquí! ¿Cómo lo hace? ¿Qué va a hacer? ¡Socarla de este problema en el que usted misma se metió! ¡Socada! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Tenemos que atrapar al zorro! Porque si no, mi comandante Montero nos va a colgar. ¡Solvados conmigo! ¡Senhor! ¡Es de aquí! ¡Gitana! No pretenderá que salte desde aquí a esa camela. ¿Cómo crees? ¡No! ¡Apunte! ¡Fuego! Los caballos, los caballos, tráiganme los caballos. Mi mula, traigan mi mula, por favor. Vamos, muchachos, pronto, muchachos, ayúdenme. Tenemos que poder, si él puede... ¡Rodríguez, por favor! ¡Se nos escapa el zorro! Tenga quieta esa mula, traiga la gata. Ahí. ¿Aquí, mi sargento? Ahí, Rodríguez, ahí. Térrate. ¿Aquí? ¡Rodríguez, por favor! Ahí. Listo, Rodríguez. Voy. ¡Ay, mis pusadas! ¡Soldados! ¿Qué hacen ahí mirándome en cara mía? ¡Ayúdenme a montar a mi mula infantería al prepararse! ¡Soldados a sus caballos! ¡Hay que atarpar al zorro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y tengan ahí! ¡Vuelven! ¡Nos van a atrapar! ¡Yo estoy aquí dando vueltas! ¡Silencio! ¡Vamos, torrado! ¡Agáchate! ¡Qué increíble! ¿Cree que el caballo lo va a oír de ser? ¡Pero esto es demasiado! ¡Shh! ¡Vamos a atraparlo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Abre mi mula! ¡Oye, el zorro, cerramos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Rodeen el campo! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, mi mula! ¡Vamos! Llegó el momento de separarnos. Pues, ¿cuánto me alegro? ¿Me va a abandonar aquí? Sí. Llevo la hora en adiós. No es una dicha. Por supuesto que sí. ¿Pero me va a dejar aquí en estos campos que no conozco? No se preocupe. Siga por esa vereda y seguramente alguien la recogerá. Dígame qué hacía una dama como usted en esta prisión. Yo no tengo por qué darle explicaciones. Usted no me conoce a mí ni yo lo conozco a usted. Es mejor dejar las cosas así, ¿no cree? Como quiera. ¿Qué? Bueno, por lo menos este no es mi medallón. ¡Espere! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Vamos! ¡Vamos por él! No puede escapar, señor. No puede escapar. ¡El suelo! ¡Vamos! ¡El trasero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Roy en la zona! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!bau Somos muchos, señores, Somos muchos! Ojalá. ¡Bien hecho! ¿Y ahora qué vas a hacer, tonto? Te atraparon. Dios, ¿está loco? Tu corazón solitario soy y vengo a desatar tu amor. Esto debo haberlo soñado. ¿Qué clase de hombre es él? Bernardo. ¿Mi padre ha preguntado por mí? Sí, claro. Me voy a estar pensando que el inepto de Diego olvidó un compromiso tan importante. Pero es que hoy, hoy Bernardo, hoy conocí a la mujer más hermosa del universo, la más. Ese es el problema, que ni siquiera sé cómo describirla. El hecho es que la dejé abandonada a campo abierto en la mitad de la noche y tengo que ir a recogerla. Dime, ¿la carreta está afuera? Me la voy a llevar. Sí, yo sé que mi padre no me da a perdonar si no llego a la recepción del gobernador, pero es que hay algo en la mirada de... Ni siquiera sé cómo se llama. Bernardo. Nos estrellamos. Nuestros medallones se enredaron, la tenía amarrada del cuello. ¿Qué? ¿Y esto? ¿Eso quiere decir que le di el mío? ¿Te das cuenta, Bernardo? Es el destino que no quiere que nos separemos. No sé, es que hay algo en sus ojos, en esos labios. Tiene la dignidad de una fiera. Yo nunca había conocido a alguien así. Yo no sé de dónde salió. Llegó en el preciso momento en el cual yo estaba liberando a Miguel. Sí, Bernardo, ya lo sé. Yo sé que el zorro no puede enamorarse y tampoco puede romper su juramento. Pero Diego, sí. Diego, sí. Y hará todo lo posible por conquistarla. Prepárame la ropa, Bernardo. Y vengo a desatar. ¡Gracias! ¡Gracias!